Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Nació en la ciudad de Lima el 9 de diciembre de 1579, en su casa ubicada al lado del Hospital del Espíritu Santo, muy cercana a donde siete años después nacería Santa Rosa de Lima. Sus padres fueron Ana Velázquez, panameña liberta de origen africano, residente en Lima, y el español Juan de Porras, caballero de la orden de Alcántara, quien debido a su posición social no podía casarse con una mujer de condición tan humilde, siendo Martín y luego su hermana Juana, en consecuencia, nacidos en calidad de hijos ilegítimos. Con su padre destacado en Guayaquil y su madre brindándoles educación en casa, Martín y su hermana sufrían la precariedad y limitaciones propias de la comunidad afrodescendiente en la sociedad virreinal, por lo que Juan decide reconocerlos ante la ley y llevárselos consigo a dicha ciudad, dejándolos al cuidado de su tío Diego Marcos de Miranda. Sin embargo, éste solo acogería a Juana, debiendo Martín regresar a Lima, siendo encargado a doña Isabel García Michel en el arrabal de Malambo. En 1591, a los 12 años de edad, recibiría el sacramento de la confirmación a manos del arzobispo Toribio de Mogrovejo. Dada su condición de pobreza, llegaría a desempeñarse como barbero y como ayudante de boticario, aprendiendo aquí las labores de enfermería que le servirían años más tarde en su dedicación al auxilio de los desvalidos. En 1594, ingresa por invitación del famoso dominico Fray Juan de Lorenzana a la Orden de Santo Domingo de Guzmán, en calidad de donado, sin opción al sacerdocio y teniendo que servir de por vida al monasterio a cambio de una vida religiosa, recibiendo alojamiento y desempeñando las labores más humildes dentro de ella, confiándosele la limpieza del monasterio. En 1603, y dada su vocación y trabajo, fue nombrado como hermano, siendo admitido finalmente en 1606 como fraile, profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. Debido a las remodelaciones efectuadas en el convento de Santo Domingo, dicha orden pasaría por fuertes dificultades económicas, ofreciéndose Martín a ser vendido como esclavo para cancelar las deudas del convento. Esta actitud fue recibida por el prior como muestra de desprendimiento y humildad, por lo que rechazó categóricamente la propuesta. A los 24 años de edad, inicia su labor de ayuda a los necesitados, sobre todo a los enfermos a quienes socorría sin descuidar sus labores dentro del monasterio. También se desempeñaba como barbero y cirujano, siendo tal su entrega al prójimo que empezó a ser conocido como Martín de la Caridad. Su celda se encontraba en el claustro de la enfermería, donde ayudaba a todos los que se acercaban buscando su ayuda, sobre todo a esclavos e indios a quienes socorría con curaciones, alimentación y soporte pastoral. Por tal razón, aquel lugar era conocido como la oficina de caridad del convento. Sus modelos de santidad fueron Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Su labor social lo llevó a ser amigo y confidente de San Juan Macías y a conocer a Rosa de Lima, futura santa con quien coincidió en medio de las labores de ayuda a los más necesitados. Su caridad era conocida por los habitantes de Lima, siendo requerido por autoridades eclesiásticas y de gobierno para recibir a los que se acercan. Muy bien, los invito a la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración de la mañana en el mes de noviembre es el mes de todos los santos. Nuestras intenciones del día de hoy son por todas las familias del mundo para que por intercepción de todos los santos nunca nunca le falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Flores, ayúdeme con la segunda intención. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. Montalbán, ayúdeme con la tercera intención. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y el tema del día de hoy, pues, es el tema tres. Y como ustedes ya vieron, pues, el video de la biografía de qué santo? María Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú. Hijo del Hidalgo Español, Juan de Porres, miembro de la Orden de Alcantara y de Afro-Panameña, Ana Velázquez. En 1581 nació Juana, su única hermana. Fue bautizado en la misma pila bautismal en la que siete años más tarde sería Santa Rosa de Lima, en la iglesia de San Sebastián. Martín aprendió el oficio de barbero, que incluía el cirujano en medicina general, aunque consagró a su vida ayudar a los más desfavorecidos. En 1594 entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Después de largos, denodados esfuerzos, se le concedió el hábito religioso en 1603, otorgando votos de pobreza, obediencia y castidad. San Martín de Porres se sometía a severas penitencias e intensas horas de oración. Dormía y se alimentaba poco. Su servicio como enfermero se extendía desde que sus hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por los demás y la gran pureza de su vida, especialmente en el cuidado que siempre dispensó a los pobres y enfermeros. Enfermos y enfermero, hortelando el valorario. Fray Martín cultivaba plantas medicinales y aliviaban a sus enfermos. Fray Martín de Porres murió en Lima el 13 de noviembre de 1639. Gozó ya en vida de fama de santidad. Prueba de ello fue en su multitudinario entierro. La ciudad entera se volcó para verlo por última vez. Su cuerpo fue llevado a la ciudad entera procesionalmente hasta su serpultura en hombros de Feliciano de la Vega, arzobispo de México. Pedro Ortega, sotomayor de Ande la Catedral de Lima y después del obispo del Cusco. Juan Peña Fiel, oidor de la Real Audiencia y Juan Figueroa Sotomayor, regidor y cabildo más tarde alcalde limeño, entre otras notabilidades presentes a la hora del entierro. Fue canonizado en Basílica de San Pedro en el Vaticano por Papa Juan XXIII en 1962, convirtiéndose en primer mulato de ser canonizado por la iglesia. Los milagros aprobados por la iglesia de su canonización ocurrieron en Asunción, Paraguay y en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. La festividad se celebra el 3 de noviembre. El gobierno peruano lo declaró patrono de la justicia social. Sus restos mortales descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo de Lima junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías en el denominado altar de los santos peruanos. Entonces hemos visto pues hoy el santo peruano San Martín de Correa, ¿no? Como ya vimos en el video, les coloqué un video para que tengan más conocimiento sobre este santo. Y los invito pues igual con este santito pues a que la Virgen y nuestro Dios celestial pues nos bendiga hoy, mañana y siempre, ¿no? Y acuérdense también de los misioneros y todos somos misioneros en esta vida, ¿no? Entonces, Padre Nuestro, acompáñenos por favor todos. Padre Nuestro, que estás. Y todo pues no, y se dedicó pues, aunque no lo querían en el convento por ser afrodescendiente, pues no. Pero él, con su afán de servirle a Dios, no al hombre, mire, él llegó a ser un santo. Entonces, pues dediquemosle esto a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias. Y Señor es contigo, bendita eres entre todas mujeres y benditas al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios con nosotros pecados ahora y ahora en nuestra muerte, amén amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como desde el principio ahora y siempre por los siglos, amén para que la Virgen María nos bendiga este día y como tenemos también algunas actividades como es del área de matemática, pues también que entremos bien y que todo salga muy bien le damos esto pues a la Virgen que nos haga nuestras actividades Sagrada María, vuestro esclavo soy vuestra esclavos madre mía porque inmaculada con el Señor quien ha quedado en muerte con el mundo del Espíritu Santo amén amén al escuchar su apellido Acuña Acuña Arroyo Presente Ayapata Barco Presente Campo Verde Cano Cano Presente Inga Coloma 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 Coronel Coronel Cruz Presente Flores Presente Guamán Presente Malagón Malagón Presente Martínez Presente Presente Monserrate Presente Presente resurrected Í� Presente Infine Para threat Farm declarée